Y yo recibo con él La verna da ponte torta Canto te dirás Abaixo Canto te dirás 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 ¡Gracias! 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 ¡Nos vamos! ¡Nos vamos a seguir en otros 20 años! ¡Ya todo en la escuela! ¡Venga, que este sí que es último! ¡Las últimas pedillas! ¡Aprovechamos! ¡Bailamos! ¡Densado a todo! ¡Has media de San Pedro! ¡Festa! ¡Bonita, bonita! ¡Arriba! ¡Tacón! ¡Puta, tacón! ¡Tacón! ¡Tacón! ¡Puta, tacón! ¡Arriba, montanero! 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 ¡Arriba, montan y esto queda por detrás y esto queda por detrás y esto queda por detrás un cabello de San Pedro y Arrito con ratón ha portado su parao que me ha dejado con ratón un cabello de San Pedro y Marrito con ratón ha portado su parao que me ha dejado con ratón y esto queda por detrás aunque poco se quedaba ¡Corto pelo Marrito! ¡Corto pelo Marrito! ¡Corto pelo Marrito!